Vale, tenemos que ir a casa a por materiales y a que... ¡Espera! ¿Todos esos aldeanos? ¿Qué hacen ahí? ¡Oye! ¡Aldeanos! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hacéis todos aquí? Hola, Clemente. Tenemos un gran problema. ¿Pero cómo que problema? Sí, el problema es que estáis todos aquí, porque estáis todos aquí. Mira, mira. Mira lo que acaba de suceder. ¿El qué? ¡Pero y este agujero! ¿Pero qué habéis hecho? Nosotros no hemos hecho nada. Nos habíamos ido de excursión y al volver a casa nos hemos encontrado esto. Y no podemos pasar. Estamos aquí atrapados. ¿Cómo que atrapados? ¡Ostras! ¡Claro! Ahí está el pueblo. ¿Y ahora cómo pasamos? ¿Y quién habrá podido hacer todo esto? Si es un agujero enorme. Incluso no veo el final. Es súper largo y hondo. Si te caes ahí, no lo cuentas, Clemente. Ya, ya, ya. Me imagino. Vale, pero hay que hacer algo para poder llegar al pueblo. Exacto. Por eso. Necesitamos ayuda. Estamos aquí. ¡Ayúdanos, por favor! Sí, sí, tranquilo. Os voy a hacer pasar de aquí a ahí sin ningún problema, ¿vale? Vale, pero ten mucho cuidado. O sea, que no nos queremos morir. No, no, no. Tú tranquilo. Voy a hacer una llamada para ver qué puedo hacer. Y ahora vengo. Tú de momento ves tranquilizando a los demás aldeanos. Vale, vale. No tardes, ya que hay muchos de ellos que quieran hacer pis o caca. No lo sé. Eh, pues que no lo hagan. Tú tranquilizados y yo ahora vengo y os paso al otro lado. ¡Dios! Tenemos un gran problema. Una, ¿quién ha podido hacer todo esto? O sea, ponerme por comentarios ahora mismo, ¿quién creéis que ha podido hacer esto? Y dos, no tengo ni idea de cómo hacer para pasar a todos los aldeanos al otro lado. Aunque, claro, puedo hacer un puente normal, pero no tengo materiales ni nada. Aunque puedo llamar al tío Paco, claro, que hace envíos a domicilio. Vale, a ver, voy a marcar. ¿Sí? Tío, tío. Tío Paco, eh, tengo un problema. Necesito que me ayudes. ¿Qué quieres, sobrino? No. Necesito que me mandes materiales para hacer un puente súper largo, ya que ha habido un gran problema en la aldea. Eso te costará dinero. Y además estoy de mudanzas. Ya no tengo tantas cosas en la tienda. Pues, eh, ¿qué tienes para poder hacer un puente? O ya no un puente, sino para pasar de un lado a otro, pero tiene que ser mucho. Pues ahora mismo te podría dar, así en cantidad tengo, puertas de vallas. ¿Puertas de vallas? ¿Con eso puedo hacer yo un puente? A ver si lo pongo todo de uno en uno. Vale, sí, dame dos estas de puertas de vallas. Es lo que necesito. Creo que con eso podré llegar hasta el final. Vale, pues ahora te lo envío, sobrino. Eh, vale, aquí están. Dos, está perfecto. Con esto creo que puedo llegar al otro lado. Rey aldeano. ¿Sí? ¿Ya tienes todo para hacerlos pasar? Sí, 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 sí. Creo que con esto voy a poder hacer que paséis todos a la aldea, ¿vale? Así que dejarme a mí un poquito de espacio. Por favor, no me pongáis nervioso. Y ahora vengo. Voy a construirlo poco a poco, ¿vale? Vale, vale. Porque es que aquí estamos. ¡Tirad prisa! Que haya uno que se atira un pedo. No, no, déjame. No me molestes. Pongo esto por aquí y ahora hay que ponerlos poco a poco. Vale, por aquí. Se me ha puesto este mal, pero creo... Ah, no, mira, así mejor, ¿no? A ver. No, no, porque hay que saltarlo, claro. Pero es que ahora ya todos se me ponen así. Pero, Rey aldeano, para, fuera. Vale, lo hacemos poco a poco. Así saltando. A ver, no es muy, 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 muy seguro, pero nos va a hacer pasar de un lado a otro. Que es lo importante. Y si vas con cuidado, mira. Mira qué fácil. Mira, poquito a poquito. Y se consigue, ¿eh? Vale, seguimos poniendo poco a poco y... Dios, es que este agujero es enorme. Me falta un montón aún. Creo que ya vamos por la mitad. Creo que con esto llegamos 100%. Mira cuánto llevamos. Y aún queda. Y aún queda bastante, ¿eh? Pero ¿quién ha podido hacer este pedazo de agujero? Vale, ya llego. No, 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 no llego. Aquí, ¿eh? Se me ha puesto. Vamos, pero no llego al otro lado. Un bote, bote y... Perfecto. Y ahora ponemos esto por aquí. No, pero ponte bien, por favor. A ver, si vamos por aquí, saltamos de aquí a aquí. Perfecto. Y ya llegamos. Vale. Perfecto. Pues ya lo tenemos. A ver, voy a poner de todas formas uno aquí. Y así nos aseguramos todo. Ahora lo que tengo que hacer es volver con mucho cuidado para atrás. Y avisarles que ya está el puente y que pasemos todos por aquí. Vale, con mucho cuidado. Por favor, no te caigas clemente. Voy por casi la mitad camino y tenemos que llegar hasta el final. ¡Roy Aldeano! ¡Roy Aldeano, espérate! Ya estoy casi. Otro por aquí y ya estamos. Acabo de construir ya el puente por aquí. Ya podemos llegar al otro lado. A ver, eh... No sé si te ha dado cuenta, pero este puente tiene agujeros. ¿Cómo van a pasar los aldeanos? Tienen miedo. No se atreven a saltar. Este puente no vale. Tienes que hacer otro, clemente. Este no vale. Mis aldeanos tienen miedo y no van a saltar. ¡Ese ya! ¡Ese tiene agujeros! ¡Nosotros no queremos! ¡Eh, Toto! ¡Me está haciendo caca! ¡Eh, eh, correr! ¡Que alguien haga algo! ¡Que sí, que sí, que ya voy! ¿Has visto? Ese puente les da miedo, así que tienes que hacer otro. Ese no vale. Vale, vale. Voy a ver qué hago. ¡Madre mía! ¡Les construí un puente! Al otro lado ya que está este pedazo de agujero que aún así no quieren pasar. Tranquilos. ¡Os haré otro! ¡Pero date prisa, clemente! ¡Que sí, pesado! ¡Madre mía! Ya no sé ni qué hacer. A ver, esto no ha funcionado. A ver, no sé qué hacer. Vale, voy a seguir llamando al tío Paco a ver si tiene algo más. Porque claro, si eso no le ha valido a los aldeanos, supongo que a lo mejor el tío Paco tiene algo diferente para llegar al otro lado. Espero que no se enfade mucho conmigo. A ver, ahí ya está subiendo. ¡Tío! ¡Tío, necesito otro favor! ¿Qué está pasando ahora? Que las vallas que me has dado era para atraer a los aldeanos al otro lado, ya que hay un agujero y no pueden llegar a la aldea. Pero tienen miedo, entonces me tienes que dar otra cosa más. Pues no lo sé, no me quedan muchas cosas. A ver, te voy a enviar algo a ver qué puedes hacer con ello. Ya te digo, estoy en las últimas ya que la tienda se está reformando, así que no te quejes. No, 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 no. Tú envíame lo que sea que yo me apañaré. Muchas gracias, tío. Vale, ya he llegado. ¿Qué es esto de aquí? ¿Roca? ¿Y un gancho? ¿Cómo que un gancho? Con esto podemos llegar al otro lado a lo mejor. A ver, lo tengo que probar. ¡Toma! Me atrae. Mira. Ahora estoy colgado. A ver, pero aquí hay un problema. ¿Llegará todo eso de ahí? Porque a lo mejor no llega. A ver, si le doy aquí, llega. Perfecto. Y si le doy aquí, llega también. ¿Y algo más lejos? No llega. A este árbol no llego. Ah, sí, 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 sí. Sí que llego. Pero a la montaña, también. Pues vamos a hacer el test. ¿Llegará al otro lado? A ver, me voy a poner al borde. Y vamos. No llega. ¡No llega! Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. No nos pongamos nerviosos. Claro, para eso los bloques. Aunque claro, con estos bloques a lo mejor puedo hacer un puente normal. No puedo. Si recordáis, antes tenía dos stacks de vallas. Y con dos stacks de vallas me ha sobrado 19. Y si ahora tengo un stack y 19, eso significa que me faltarían realmente... Quitamos los 19, me falta un stack. O sea, que no llego. Porque me faltarían bloques. Y claro, aunque ponga vallas, los aldeanos no quieren ir por ahí porque tienen miedo. Así que tengo que averiguar una solución para que con la roca y con el gancho llegara al otro lado. Vale, creo que tengo una idea. Sí, yo hago una plataforma para arriba. Si pillo más altura, tendré más distancia para tirarme y tirar el gancho. Claro, primero que tengo que hacer es venirme aquí. Uno, dos, tres. A ver, no me tengo que gastar todos. Subimos para arriba. Y de aquí, si salto, no voy a llegar. A ver. No, 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 aún me queda mucho. Así que voy a coger distancia por aquí. Y ahora, para bajar lo más rápido posible, es así. ¡Perfecto! Todo un escalador. Vale, ahora vamos por aquí. Vamos al otro lado. Poco a poco, otra vez. Llegamos aquí y desde aquí, a ver si calculo bien, está por aquí. Hacemos lo mismo y ahora darle distancia. Vale, no sé si llega. ¿Desde aquí llego? No llego. Aún no llego. A ver si hacemos esto. Aunque claro, desde ahí tú piensas que tengo que saltar. Así que si le ponemos los ocho que nos quedan, vamos. Si ahora lo comprobamos, lanzamos aquí. ¡Y vamos! Sí que puedo. Pero espérate, tengo que tener cuidado con la caída. Así que poco a poco, uf, casi me quito todos los corazones. ¡Perfecto! Pues vale, desde aquí arriba sí me lanza allí. Vale, sube por favor. Y ¡pop! ¡Perfecto! Desde aquí, sí, corre. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A punto! ¡Y vamos! ¡Sí, sí, sí, sí que se llega! ¡Sí que se llega! ¡Sí que se llega! ¡Vamos! Vale, pues ya está. El segundo puente hecho. No se pueden quejar. ¡Gremete, Gremete, Gremete! Ya, ya he terminado. Tenemos que llegar a casa. Sí, 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 sí. Ya he terminado el segundo puente. Ya que este nos ha gustado, mira lo que tengo aquí. ¡Gremete, Gremete! ¿Eres tonto? Faltan bloques. ¿Cómo vamos a pasar y cómo vamos a subir? Pues muy fácil. Tengo esta pistola. ¡Mírame! Tengo esa pistola que tiene un gancho el cual vas a tener que apuntar aquí arriba. Y sube por arriba y después apuntas al otro. Y subes por aquí. Y aunque te des un golpe no pasa nada porque claro, está el gancho. Y ¡pum! ¡Aquí está! ¡Tú estás tonto! ¡Eso es imposible! Si antes no me has querido pasar por estos huequecitos, ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Ostras! ¡Es verdad! Me parece una muy buena idea. A ver, aldeanos, lo podemos probar. Esto es un muy buen puente, mira. Y encima, desde el otro lado, si le doy aquí, espérate. Aquí. ¡Vamos! Y aquí estoy. ¡Contigo! ¿Has visto? Y no te pasa nada. Casi me muero, pero no ha pasado nada. ¡Gremete! ¡Eres estúpido! ¡Soy el rey! ¡Obedéceme! Te he dicho que nos hagas un puente bien hecho. Esto no lo vamos a utilizar. ¡Nos da miedo! Si antes nos da más miedo esto, más. Pero es que sois unos quejicas. Si os he hecho dos pedazos de puentes y no queréis hacerlo por ninguno. Vale, si queréis un puente normal, tranquilo. Que ahora lo tendrás. Voy a hacer una llamada. ¡Madre mía! ¿Cómo están estos aldeanos? A ver, ni el primer puente ni el segundo lo quieren. No lo entiendo. Y encima, el segundo. Es muy divertido. Así que voy a ver si el tío Paco tiene un puente de verdad. ¿Qué? ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! ¿Qué quieres ahora? Tengo más problemas. No me ha servido ninguno de los dos puentes que he hecho. Así que, por favor, ¿tienes algún puente? Pero puente de verdad. Eh, a ver, que mire. Deja un momento. Sí, tengo puentes. De estos de los piratas. Pues haberme lo dicho antes y te estaba diciendo que quería hacer un puente. Envíamelo, corre. Que con eso creo que puedo solucionar el problema. Vale, vale, ya voy. Vale, ya está aquí. ¿Y qué es esto de aquí? ¿Son puentes? Vale, 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 vale. Eh, rey aldeano, rey aldeano. ¿Qué? ¿Ya lo tienes? No, 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 no. Pero ya tengo el material con el que vamos a atravesar. Te voy a hacer un puente de verdad. Ahora sí, eso sí, eso sí, eso sí. Y que no haya agujeros. Para que no nos criamos. Vale, vale. Tú tranquilo. Desavisando que nada lo tienes todo hecho. Vale, nos separamos del otro puente. Y quiero que si pongo esto aquí. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Es un puente de estos de verdad. ¡Oh, qué chulo! Vale, si pongo esto aquí. Mira, 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 mira. Así sin parar. Vamos, vamos. Tengo que hacerlo súper rápido. Ya que si no, los aldeanos se van a volver locos ahí esperando. Vale, vale, perfecto. A ver cómo queda. ¡Oh, qué chulo que está! Y no te puedes caer. Mira, por los lados tampoco. No te puedes caer. Con esto sí que van a pasar los aldeanos al otro lado. Ya está todo solucionado. Ahora me falta terminarlo. Y además tengo los bloques necesarios para llegar. Y el problema se habrá solucionado. Vale, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Con este puente sí que no hay excusas. Para que los aldeanos pasen. Y el último. ¡Perfecto! ¡Ya está todo unido! Vale, voy a avisarle, voy a avisarle. Con este puente, mira, es imposible caerse. Te quieres tirar y ni puedes. Con este sí que puedo llevar a todos los aldeanos a su aldea. ¡Por fin! ¡Rey aldeano, rey aldeano, rey aldeano! ¡Qué buen puente es este! Tiene que haber hecho este desde el principio. ¡Rey aldeano! ¡Ey! Ya está, cremete. Sí, sí, sí. Mira qué puente he construido. Mira, un puente súper chulo. No te puedes caer por esos huecos. Y además no puedes ni siquiera tirarte. Mira, aunque quieras. Mira, inténtalo. ¡Oh, ya veo! Por aquí sí que podemos pasar. Voy a avisar a todos. Este sí que es un buen puente. ¡Exacto! Así que, ¡corre, avísalos! A todos. ¡Chicas! ¡Dios, es que construí un puente súper chulo! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡La bruja! Este agujero lo había hecho yo. ¿Cómo vais a pasar por este puente? Porque la madera prende fuego. Así que... ¡La... ¡Qué ha roto todo el puente! Y encima no tengo bastantes bloques para reconstruirlo. Será malvada y además es ella quien había hecho el agujero este. Se irá por ella ya. ¡Rei aldeano! ¡Rei aldeano! ¡Hay un problema! 49, 50... Sí, dime. Ya estamos todos preparados. ¿Podemos pasar ya? ¡No! ¿No te has dado cuenta? Sí. ¿Ha habido una explosión? Pues no. Estamos organizando todo. Ya hace mucho ruido esta gente. Pues que ha venido la bruja. Ya ha reventado el puente. Ya además ha dicho que ha sido ella quien ha hecho todo esto. O sea, el agujero. ¡Ya! No me lo puedo creer, maldita bruja. ¿Ahora qué hacemos? Ya no podemos atravesar el puente. ¡Exacto! ¡No podemos! No lo sé. Eh... Voy a hacer otra llamada. Espérate. Voy a solucionarlo. Si no puedo hacer este puente, voy a hacer otro. Vosotros tranquilos que os voy a llevar de aquí al otro lado. Cueste lo que cueste. No me lo puedo creer. Era el puente ideal. Con este vamos a pasar de lado a lado. Ya tiene que estropearlo toda la bruja esa. Pero bueno, vamos a tranquilizarnos y vamos a llamar al tío Paco a ver qué puede hacer. ¿Qué? Tío Paco, ha habido otro problema. La bruja ha destruido el puente nuevo que he hecho. Tío, ahora no tengo materiales para reconstruirlo. Necesito que me envíes algo más. Sobrino, lo siento mucho, pero no quedan bloques. Como muchas te puedo enviar, pues, a ver qué tengo por aquí. Eh, carritos, vagonetas y vías. Tú si quieres, pues haces un circuito. Eh... Bueno, envíamelo. Si no hay nada más, pues me apañaré con lo que haya. Vale, ya está aquí. A ver, raíles y vagoneta, pero me ha dado los normales. Con esto vamos a ir súper lentos, pero bueno, algo tendremos que hacer. A ver, rey aldeano, voy a hacer un nuevo puente, ¿vale? Vale, vale, pues les diré a los chicos que se esperen. A ver, creo que si lo hacemos por aquí en línea recta, puedo hacer como un puente de vías y llevarlos con la vagoneta de aquí para allí. Y además iremos más rápido. Yo creo que puede funcionar. Ponemos este aquí. Ponemos el otro aquí. Perfecto. Vamos, vamos. Y creo que de esta manera voy a llegar hasta el final. Vamos, 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 sí. Y además esto va a ser súper divertido. Porque claro, es como si fuera una atracción rusa, pero de la ala. Vale, perfecto. Ya está terminado. Así que voy a probarlo yo primero. Y vamos, 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 vamos. ¿Funciona? ¡Funciona! ¡Funciona! Lo único que va muy lento y para llevar de uno en uno a todos va a costar, pero funciona, que es lo importante. Vale, ya va quedando poco. ¿Qué es eso que han hecho? ¿Qué es eso? ¡Aldeano! ¡Rey! Vale, espérate, ya estoy cerca y vamos. Vale, ya está. ¡Aldeano! ¿Qué es esto que habéis hecho? Un cagadero. Ya no se aguantaba más. Han ido ya a hacer todos catipis. Te recomiendo no entrar aquí, ¿verdad? Así que manténlo cerrado. Eh, bueno, mirándolos de esa manera, sí, menos mal que lo has construido. Vale, pero aparte vengo a decirte que ya he solucionado el puente. ¡Mira! ¿Qué es esto, Clemente? Un puente, pero de raíl. Además de llevarte de lado a lado, es divertido. A ver, ¿tú crees que yo y los alianos vamos a subir aquí? ¿Sabes que está colgando de un agujero que aquí te lleva a la muerte? O sea, se pueden caer, se puede desviar la vagoneta, caer y ¡pum! Todos muertos. No, 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 no. Por aquí no vamos a ir, Clemente. Busca otra solución. Pero, madre mía. Oye, pero no. ¡Eh, eh, eh, eh! Y confisco la vagoneta para que nadie se muera. ¿Pero qué haces? Que es la única manera de pasar por aquí sin caerte. Ahora sí que ya no se puede usar. No era nada seguro, Clemente. Y yo, como rey, tengo que velar por mis habitantes. Vale, pues miraré a ver qué puedo hacer. Madre mía, ya llevo cuatro puentes. Cuatro de ellos. ¿Y entre qué? ¡Valura, que valura! ¡Que va, que va! ¡Que va un euro! ¡Que va un euro! ¡Todo a uno, todo a uno! ¡Lo te monto! ¿Qué? Bueno, eh, déjalo. Eh, le he hecho cuatro puentes. Uno de ellos, que era el más bueno, lo han destruido. La maldita bruja que ya se enterará. Y estos tres no le gustan porque no es seguro. Yo lo veo muy seguro y divertidos. Pero bueno, voy a ver qué puedo hacer. Ya me quedo sin ideas. Y encima el tío Paco al final se va a hartar de mí. ¡Tío Paco, tío Paco! Sí, dime otra vez. Necesito algo más. No pueden pasar por el puente que acabo de hacer. Lo de las vías ha sido un error. Pues, a ver. Tengo una cosa que me acaba de llegar que haciendo las cajas he visto, sobrino. ¿El qué? Una pistola de portales. Pero no sé si funciona muy bien. Así que yo te lo envío y tú ya verás. Sí, 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 sí. Envíamelo, envíamelo. ¡Eh, mirad! ¡Una pistola de portales! Madre mía, con esto sí que vamos a poder pasar al otro lado. Claro, sí funciona. Así que vamos a probarlo primero, antes de probarlo con los aldeanos. A ver, voy a hacer aquí y después aquí. Si hago así... ¡Perfecto! ¡Sí que funciona! Vale, vale, vale. Esto es muy fácil. ¡Aldeano! ¡Aldeano, rey aldeano! ¿Sí? ¿Ya has encontrado la manera de llevarnos al otro lado? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tengo una pistola de portales! Mira, ven, yo voy a hacer un agujero aquí, por ejemplo. Mira, aquí. Vale. Y ahora me voy a ir al otro lado, ¿vale? Porque yo sí que voy a ir por este puente. Y voy a hacer otro agujero allí. Y de esta manera, solo con atravesar el portal, ¡pum! Apareceréis en el otro lado, evitando todo este agujero. ¡Ay, qué guapo que es esta persona que ve aquí, eh! ¡Qué guapo! ¡Eres tú, estúpido! ¡Quita de ahí! ¿Vas entendido? Sí, 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 te he entendido. Pues voy al otro lado. Y ahora que estoy en el otro lado... Vale, el rey está ahí. Ahora si yo abro un portal aquí... Oh, mira, mejor voy a hacerlo... Sí, sí, sí. Yo creo que aquí está bien. Hago un portal aquí y... ¡Ahora! ¡Ahora que no me iba! ¡Eh, rey! ¡Aquí está! Mira, para, para, para. Tú no lo atreveses. Voy a comprobar de que todo funciona. ¡Y pum! ¡Toma, sí que funciona! Ahora podéis pasar todos. Mira, vente por aquí, rey. Y mira, ya está así en el otro lado. Ahora tienes que pasar y traer a todos los demás. ¡Sí! Vamos, nos ha salvado todos. Voy a por todos. Nos ha salvado muchísimo. Gracias, Clemente. ¡De nada, de nada! Llévatelos a todos. Ahí sales. Mira, 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 mira cómo se ve por ahí. ¡Qué grande! ¡Vamos! Hemos salvado todos los aldeanos. Por fin van a poder volver a casa. Aunque me ha costado un montón ya que tienes que hacer cinco puentes. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y ponme por comentarios qué puente te ha gustado más. ¡Hasta la próxima!